La Factoría Con Joseph This is faster Explícame por qué te marchas de aquí Es porque en paz no me traerás de la niña Yo te prometo que cambiaré por ti No cambiarás porque ya eres así Yo te he entregado, no clarizas ni más Y tú no paras bien, si no lo quieres No hay como de mí, eso te puedes pensar Si cada día yo te amo más y más Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí Y es que siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí Parece mentira que después de tanto amor entre tú y yo Ahora exista el rencor Y se haya muerto la pasión Ha sido culpa tuya Tú no me valoraste Tú nunca apreciaste el amor que yo solía brindarte Siento que estoy muriendo Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí Yo por ti Yo por ti entregaba todo mi amor Lamentablemente se acabó Siento que estoy muriendo Siento que estoy muriendo Siento que estoy muriendo Si no te tengo junto a mí Siento que estoy muriendo Yo por ti Yo por ti entregaba todo mi amor Lamentablemente se acabó Siento que estoy muriendo Siento que estoy muriendo Y sigo en tu camino mío Gracias.